Felicitaciones, Gurí. Fin de semana perfecto, la vigencia y qué carrera, teniendo que manejar toda y aguantar la presión que te tiraron quienes venían detrás. Sí, sí, la verdad que una carrera dura, dura y bueno, creo que me respetó muy bien Ciantini en la largada y después intentamos no perder la concentración, no cometer ningún error y buscar la carrera. Creo que Ciantini venía muy bien y las últimas 5 o 6 vueltas nosotros hacíamos muy bien la hurquillita antes de entrar a la recta y le entraba a la recta. Eso nos permitía por ahí que Ciantini no intente al final de la recta ningún sobrepaso porque si salía cerquita se me iba a complicar. Saliste decidido, Gurí. ¿Cómo fue esa maniobra inicial? Sí, fue compartida. Creo que él, Ciantini entendió de que iba decidido. Es más, creo que hasta me dejó entrar porque venía con media camioneta y bueno, como vio que iba tan decidido, es como que ya también hice el radio como que ya lo iba a superar. Hubo un quiebre este fin de semana y ya con el neumático nuevo se ha recuperado la competitividad que te llevó al 1, Gurí. Sí, sí, estamos bien, estamos bien. Sé que hay que clasificar bien, que creo que a Agustín por ahí no le quedó bien a la hora de clasificar, pero ese es el camino y bueno, sin duda de que lo que hicimos fue muy bueno. Felicitaciones, Gurí. Gracias, gracias y mi agradecimiento al equipo, a mi hermano Ariel en los motores, a Michin y a Tato que están en los chasis de las dos OTC Pickup y a todos los sponsors.